Reporte en punto. La trata de personas en México y el mundo ha dejado de ser un fenómeno delictivo que atañe solo adultos. Ahora con mayor incidencia, involucra a menores de edad, lo que obliga a atender con mayor determinación la explotación de menores de edad. Trata infantil. Parte 2. Reporte en punto. Jueves, 21 horas. Viernes, 8 horas. Sábado, 17 horas. El canal de Morelos.